Aquí va a ser como yo te estoy diciendo En automático no se usa el pie izquierdo Nomás el derecho Ok ¿Qué tal amigos? Yo soy Charizalai Bienvenidos a un nuevo video En este video gente ¿Qué creen lo que vamos a hacer? Vamos a Vamos a enseñar Vamos a enseñar a manejar a la Cindy Ay no más ¿Vas a enseñarla a manejar? La voy a enseñar automático porque Lo voy a enseñar en tu carro pero primero automático Casi me acabe con la palanca Ya luego estándar pero primero automático Porque si no voy a chocar Tengo miedo que chocen este imagínate en el estándar Y pues vamos a irte a esto se lo prestamos Ahorita Ahorita vamos a la gasolinera porque ya no trae gasolina Entonces pues vamos Vamos riendo a la vez Nos quedamos parados Si nos quedamos la puchamos Si la puchamos Ni que no tuviéramos manos Claro que si Hey que roja tiene Esta está más cara que el carro de Marcos Es más famosa Siempre camina un flexi, un pole, un poquitos Uy me da miedo el juego No se jala el pinche carro we Si jala la caminatrona Lo que debe ser Tu la pintaste No me la voy a pintar yo Por eso si Pero cargiste el color Esa es la puchamos La chilova La chilova La chilova La chilova La chilova La chilova Esta es piel de etuano Esto es piel de etuano Vamos Piel de compadrelo peruano Ah yo pensé que era piel de etuano ¿Me apareció una desayuno? No ¿Por qué se me dejan los carros? Ahí quedó gente Le echamos 100 bolitas Para echar la vuelta nomás No más Llévatela we Llévatela Cierra la puerta Pero no lo puedo prender No lo puedo prender No lo puedo prender No lo puedo prender ¿Qué pasa? No lo puedo prender ¿El pie sanguis? No Pues que Ibas a poner esa mano ahí muy mal heee Heee Este pincho con pañadas Me fue sin querer we La pago Había tostos por lado tu novia loco Venimos a una parte de acá Solona Türga Türga Me miran Esto es otro Vamos para arriba. Va a ser lo que yo te diga, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ese pie no lo vas a usar. ¿Por qué? Porque el mejor es automático. Cuando yo estaba manejando y yo no acabo, yo utilizaba los dos. ¿Cuándo manejaste? Ay, ya. Ay, ya me enseñé. No, no. Paso menos. Los dos no son. No me voy a llevar con uno. No, no, no. Los dos son en el estándar. Aquí va a ser como yo te estoy diciendo. El automático no se usa el pie izquierdo. Nomás el derecho. Ok. Bueno. ¿Estás acelerando o no va? No, no sé por qué. Prendela. ¿La frena? ¿La frena? No, se prende primero. ¡Frenala, la frena! ¡Frenala! ¿Así? ¿Por qué? Miren el fondo más para que no se vaya a ir. Pues es que por qué tanto está. No, no sé. ¡Frenala! ¡Frenala! ¿Sí? Bueno. Ya que estás ahí. Una advertencia. Los frenos no sirven bien. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Tienes que picarle dos veces. O tres. ¡Tres veces! Medio rápido, ¿eh? Porque si no... ¡Ey, ey, ey! No, no. ¿Qué te dije? Pon el pie ese ya. ¡Frenala! ¡Varres veces! ¡Tres! ¡Ay, ay, ey! Ahora ponle... Aplástale aquí y le das tres para atrás. Una, dos, tres. ¡No, no, no, no! No tanto, no tanto, sin ir. Fíjate bien. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Mándele! Ok. Vamos a soltar el freno. Sí. Vamos a... Ya sabes que cuando el freno se revés es leve. No, 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 no. Me va a chocar el carro. A ver, dale, dale. Y ya es todo lo que tienes que hacer en un automático. No más que las bañas. Tiene bañas, pero... Tiene bañas, pero es todo lo que tienes que hacer en un automático. Ya es dar vueltas. Ándele. Oye, si sabe esta, güey. Ya. Nada más se le sabe. A ver, intenta frenar. Le apasiona. Aguérate. Tres veces. Ey, 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 no. Tres veces. Porque se escala por un lado. Párenlo, párenlo, párenlo. ¿Todo? Que Dios los acompañe. Párenlo, pánlo, 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 pánlo. Ay, ay, ay. Aquí le venimos enseñándome a ching, gente. La neta, esta perra. Entonces, Cindy, tienes que hacer lo que yo te diga, no. Ah, si está derecho el volante, así. Así. Es que no me ves. Sí está derecho. No es que tiene juego, pero por eso lo está cabrón. Ok. Te voy a enseñar a reversear, Cindy, ¿no? Espérate. No, acuérdate. No, eso no. Quítate el pie ese. Quítate el pie. Ah, ande, así. Según yo, es un... Uno para atrás. Uno para atrás. Ahí está en reversa. Vas a ir soltándolo. Vamos a decirle a Marcos que si no hay carro. Marcos. No hay carro. No, no, dale. A ver, pues. Vas a ir soltándole el freno. Suéte el freno. Y vas a ir dando vuelta a tu derecha. 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 Dale, dale. Toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta. Toda, 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 toda. Toda, 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 toda. Toda, toda, toda. Dale, dale, dale. Acelerale poquito, no tanto. Endereza, frena, 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 frena. Y se apaga. Porque no acelera y trae una fallita en el carburador. Acelerale poquito. Acelerale más ching para que aprenda. Para que aprenda. Dale, dale. No, hey. Ya lo chingo. Ya lo chingo. Bueno, pues, sí prendió. Ya es gananza de tu puta. Le digo la camioneta y no creas que a ti. Endereza, endereza, endereza. ¿Cómo que le endereza? Endereza para la izquierda. Ya la apagó. No, es que está así ni como que no. No te quiere la camioneta, güey. Sí, yo no le piqué. Le movió la Cindy. Le movieron al carro. A ver, ¿qué? ¿Qué hiciste? Nada, yo no le moví. Ey, yo no le moví. Yo le piqué el freno. Hola. Hola. Rica, güey. Ya se me hacía que se metían a la casa. Ey, yo le piqué el freno. Fue el chore. Chole, papi. El chore, dice el chore. Le estaban acelerando y lo movieron en reversa. Le puso en reversa, güey. Estela. No, güey. ¿Cómo lo hiciste para frenarle, güey? Yo frené. Yo frené. Le puso el freno y lo puso al parking. Y le cambió. ¿Qué va a hacer, güey? No, Cindy, vámonos, güey. Vámonos. Ya, súbete, güey. Ya, eres un terror en el volante. Güey. A la vez. Sí, güey. Los errores son parte de la vida. Sí, güey. Los errores. Los errores para dentro de la casa. Y me iban a remagar un pie. Ay, no, ya siento mi vida. A la vez, güey. A la vez, güey. Qué bueno. ¿Cómo frenaste y me tiró? Yo frené, yo frené. Pero yo como que yo le piqué la palanca. Yo moví la palanca y el chore de la serie 2. ¿A qué va a estar acelerando? Mira, ok, guacha. Tiene una fallita y yo le estaba acelerando. Y como que la serie sin querer quiso frenar y le movió con la pierna. Ajá. Y yo, a la bestia, güey. Y yo, a la bestia, le puse parking, la pagué. Un cagadero, dice, para que no se moviera. Mami, reaccionaste en dos segundos, güey. Un caliente, güey. Si no le pongo parking, no, me temo. Neta que sí, güey. Neta que sí. Ah, la jaja, güey. No, y aparte estás acelerando. Hubieras dejado de acelerar. No, así, güey, que quede acelerar, güey. Y el parking y frenes nunca era, dice, güey. Vámonos, güey, vámonos. Ya está saliendo la gente. Hombre, Cindy, me sacaste un pedo a la bestia. A la bestia, cabrón. ¿Qué calent, marco? ¿La pusiste en parking? Estaba en parking, Cindy. Pero la moviste reversa. Se movió sin querer. Y aceleraba más, hombre. A la bestia, cabrón. No, dije, ya valió verga. Nos metimos a la casa y dije, a la bestia. Gente, a la bestia, gente. Yo creo que aquí voy a terminar este video. No sé qué tan largo haya quedado. De este, no manches, casi chocamos. No, tú. Termina mal el video. No terminó mal, pero casi termina mal, gente. Hombre, gente, no sé qué rollo. La neta, ya aquí sacaste video. La neta, la próxima vez vamos a ir a la feria ganadera o algo así. Un lugar abierto donde no haya ni postes, ni casa, ni nada, güey. ¿Por qué? Porque como que me hacen ojitos y me hacen ojitos. Oye, casi te pasa lo del McLaren. Cállate, veí. Y una vez te vas a hacer peor, mira, mete a la casa. Y una vez te me encho, Cállate, me quitéme un poste de reversa. Eso no me habías dicho antes de prestarse la camioneta. Con razón. Cállate, se mete a la casa también. Me hicieron ojitos. Acabrón. La neta. Bueno, gente, aquí se ha acabado este video. Espero que les haya gustado. Espero que no haya quedado tan corto. Ya saben, no olviden suscribirse, compartir, denle like. Activen la campanita. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? Yo también. Bueno, pues discúlpame. Que te sigan en tu Instagram. Que me sigan en mi Instagram. Primero que nada, discúlpame por casi chocar tu chorobroca. Sí, sí. Síganme en mi Instagram. Igual también se suscriben a mi canal. También voy a subir un video a continuación de este. 24 horas siendo novios. Y pues, pues, gente. Dale un besito para que se calme. Espero y les guste el video. Nos vemos en otro video. Yo soy Chores Alado. Y un saludazo. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos!